Vamos a ver qué hacemos. Cable de encendido. Vale. Cable de batería. Muy bien. Conectar la batería al encendido. Apaga la luz, tío. Justo por eso te digo apaga la luz. Pero bueno. En los videojuegos la gente es medio tonta. ¿Y eso? ¿No estaban vigilando? ¿No estabais vigilando vosotros a los zombies? Tengo que apurarme, gente. Vámonos. No quedas electrocutado, no quedas electrocutado. Vamos. Por favor, por favor, por favor. De una. ¡Funcionó! ¡Bingo! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Súbete, Clemente, que te disparan! Vale. Disfrutad los zombies, gente. Ah, no, tío. Están llamando al teléfono. No puedo contestar ahorita. Creo. Creo que fue idea mía. No están llamando. Vale. Igual, ¿quién me llamaría? Mi hermana nomás. Pero bueno, no importa. No pasa nada, ¿vale? Ok, ahora sí, gente. Bienvenidos al siguiente capítulo de The Walking Dead de Neo Frontier. Creo que este sería el antepenúltimo capítulo, ¿puede ser? Antepenúltimo o el penúltimo capítulo. No tengo idea. Bueno, es el episodio 4. Así que todavía falta un mogollón para acabar esta serie, la verdad. Mientras tanto voy a tomar un poco de agua. Pantalla de cargado es súper extensa, la verdad. Esto no mola, gente. Esto no mola estos... Estos... Estos pantallazos. Más que nada digo porque suena una especie de bucle. Por esa razón digo que... O sea, otra vez estos pantallazos. Ah, bueno, ya. Está a punto, a punto de aprestar el botón de pausa, gente. Pero bueno. No hay necesidad, parece. Sí, no hay necesidad. Tío, ¿en serio no hay nadie en las... Ah, es que están en la horda, claro. ¿Y cuándo nos llamará? ¿Y David? ¿A jugar qué? No leí bien. El reemplazo de Mariana. Duele pensar en eso. Sí, la verdad que sí. Pobre Mariana, gente. No, 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 no. ¿Qué probabilidad hay? Es un poco increíble, ¿no? Que en el medio de todo esto encuentran tiempo para disfrutar con los demás. Creo que solo va a mostrar. ¿Tienes dos personas juntos? Algo va a suceder entre ellos. Sí. Estoy muy feliz. Es el tipo de buena de algo esta vez. Es tan normal, ¿sabes? Es bonito, la verdad. Que entre tanta locura pase algo normal. No hay nada más maravilloso como dos niños fallan por los demás. No que aún no se están ahí. Pero sentir algo así intensamente para otra persona. Casi como el mejor truco que hay. Voy a ponerlos en vídeo, gente, para ver. Es que sí, me siento un poco envidioso, para ser sinceros. Los días de zuca, antes de darte la suficiente antes de darnos la oportunidad de decir exactamente lo que está en tu mente. No, no. No, no. No te mustabas. Es impuesto. Eso es lo que estoy diciendo. Que están sentiendo lo que están sentiendo ahora, y cuando esa alineación se statementáje un poco más, es justo de dergunte. ¿Aún podemos? ¿Qué cosa? No, tía, no empieces. Tía, no tienes que ser infiel, por Dios. Tenemos que poner el ejemplo. Exacto. Exacto. ¿Qué cosa? Tía, no es buen momento. Siento que algo malo va a pasar. ¿Qué? Kate. Javier no sé si realmente siente lo mismo que tú, pero yo no. ¿Por qué? ¿Por qué eres infiel? Así de fácil. Lo siento, pero esto no le va a gustar. ¿Cómo estás, Kate? Oh. Dios. Ay, Dios mío. Perdón, gente. Es que... Ay, Dios mío, gente, ¿qué estoy haciendo? No le haré eso a David. Es que es por mi hermano. Si estuviera muerto, sería diferente, pero es mi hermano. Es mi hermano. Exacto. Es por mi poder. Exacto. Lo hago por David. Si estuviera muerto, o sea, ver ya el cadáver ahí... Lo podría pensar. No importa, Kate. No puede ir a ningún lugar. Creo que... Una parte de mí siempre sabía que no te sentías de la misma manera. Dios sabe que no te pierdas nada más, pero... Siempre dijiste no. Creo que tengo que finalmente escuchar. Dios mío. Sé lo que se siente. Miércoles, gente. Vamos. Ahorita la prioridad... Para mí la prioridad es... David, Gabriel y Clementine. El resto me da igual. Son como familia. David y Gabriel porque literalmente son mi familia. Y Clementine... Bueno, Clementine es Clementine. Kate... ¿De qué acabo de hacer? No sé si... Me hubiera quedado callado, la verdad. No seas así, por favor. Vamos, Kate. Tú y yo ambos sabemos que esto es estúpido. No diga... No me voy a decir que sea una estupidez. En serio, me voy a sentir... Voy a sentir pena porque, la verdad... Ni yo me lo creo. Vamos a estar en contacto. ¡Ay Dios, 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 Dios! ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué se cortó la...? No, Dios, tú... No. ¿Pero es que todo el plan se cortó? ¿O fue solo un pequeño desgracimiento? Me odio no saber. Ava podría estar teniendo problemas con el walkie-talkie. Quizás fuera de la ruta, o... se salió de baterías o algo... Quizás... ¿Cómo puedo ver que me vaya mal... ... hasta que realmente nos haremos esto? Así que, lo haremos ya. ¿Estás listo? En serio, me estoy sintiendo muy mal porque... No quería decirle así, pero es que no había otra opción. O bueno, no sé qué pasaría si me quedaba callado, realmente. Capaz lo mismo. Quedarse callado es igual que... Es que no, no... Esto del amor es... No quiero ni recordarlo, sinceramente, gente. Mir. Hola. Uh, gente, gente, gente... El juego... Se acaba de... La PC... Se acaba de bloquear. Voy a hacer una pausa. O si funciona. O si funciona. Déjame ver. Déjame ver, déjame ver. No, sí, gente. La PC... Ha dado hasta lo último para procesar el juego y... Ya no puede. Gente, voy a tener que hacer una pausa y regresamos, ¿vale? Solo espero que no se me apague ahora la... La... La cámara. Bueno, una pausa y regresamos después. Sigue sonando. Espérate, espérate. Es que no sé si funciona, si no funciona. Gente, una pausa, porque... Sí, una pausa, una pausa. Acabamos de empezar, gente. Está súper lagueada esta parte, gente. Tuve que apagar la PC... Poner otra vez en el juego y todo lo demás. Empezar desde que... Desde la confesión, más o menos... Desde la confesión de Kate... Hasta aquí. Mentirosa. Gente, la música de los vecinos está muy fuerte, así que si escucháis la música, mil disculpas. Las acciones de uno de los miembros de ese consul... Nuestro experto de seguridad, David García... Nos han colocado todos... Ella es llena a todos... Y están cantando también. Estoy desculpa de tener que mostrarles esto. Realmente soy, pero todos necesitan verlo. ¿Qué cosa tienen que ver? Just... Look what he's done. ¿Qué... qué tienes allá? Loca. Oh... Ni siquiera fue él, fui yo. ¿Esto es lo que queremos? ¿Quién? ¿Esto tan malo? ¿Esto tan malo? ¿Esto tan malo? ¿Esto tan malo? No pierdas la calma, Gabe. Cuando tú pierdas la calma, las cosas se complican. Sí, es muy peligrosa esta tía. Javier! He oído que estuvimos planeando caer a nuestra pequeña partida. ¿Por qué viste aquí? Vea tu cara a todos. Estoy seguro de que estas personas querían escuchar lo que tienes que decir. ¿Por qué debería? ¿Qué estás después? ¿Claro? ¿Claro? ¿También dijiste mentiras sobre mí? Y tú... ¿Y qué te dijo? ¿También dijiste mentiras sobre mí? Y tú... ¿Y qué te dijo? ¿No es cierto, Eleanor? Eso es... Eso es cierto. ¿Qué dijiste, Eleanor? ¿Qué dijiste, Eleanor? ¿Por qué Eleanor nos...? ¿Por qué Eleanor dice eso? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta comunidad merece justicia. Y ellos lo van a conseguir. De una manera o de otra. Aquí en Richmond, la gente que se metió antes del grupo no duran mucho. ¡Los salen! ¡Los salen! ¿Aquí? ¡Ah! ¡Por eso! ¡Eva! ¡Por eso es que Eleanor estaba diciendo eso! ¡Eva! ¡Ah, Eva! ¡Lo que Eva nos traía era una trampa! ¡Pero no era por ella, sino por ella! ¡Era una trampa de Johan! Johan le estaba apuntando con el arma mientras nos hablaba. ¿Te pensabas que pudieras viajar a la ciudad y hacer un golpe? ¿Con nuestras propias armas? ¿Algo así? ¡No puedo simplemente dejarlo! ¡Me metiste en una situación de no ganas aquí! ¡Mátala, mátala! ¡Métele un tiro! ¡Buenos de ellos deberían morir por sus críos! ¡Pero! ¡Javi! ¡Te voy a dejar un de ellos! ¡Justo uno! ¡No! 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 ¡No después de lo que intentaron hacer! ¡Puedes estar culpable de traerlos! ¡Pero yo me arriesgo! ¡Vamos al diablo! ¡No importa! ¡No me arriesguen a nadie! ¡Eso debería ser yo! ¡No ellos! ¡Estás listo para sacrificar a ti por otros! ¡No te preocupes, Javi! ¡No estoy en cuenta con ti todavía! ¿Qué más tienes, bendita bruja? Joan, ¿estás seguro de esto? ¡Nomé! 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 ¡No tío, no! ¡Nomé! 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 No voy a... Perdón. ¿Quién lleva más... ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Quién lleva más tiempo con nosotros, gente? Discúlpame, pero no puedo hacer esto Tripp tiene que vivir Él es invaluable Son de mierda Javi, ¿qué es lo que pasa con ti? No tengo que irme, Javi Pero respeto a ti por arreglarlo a tus propias personas ¡Suscríbete! ¡Puede! ¡Dije que Tripp debería vivir! ¿Qué? Lo lo hiciste, pero hay algo más que tienes que entender La traje ¡No puedes hacerlo! ¡Alguien haga algo! ¡Alguien haga algo! ¿Cómo te atreves? ¡Miercoles! No, tío, no No ibas a escoger a nadie No ibas a escoger a nadie para ver qué pasaba Pero a lo mejor si hacía eso Iba a salir algo peor ¿Iba a matar a los dos? O no sé, pero... Malditos Y ahora Evan nos va a tener una bronca horrible Deténla, Clint, deténla Stopper, Clint ¿Es este el proceso que te confías? ¡No! Pienes sobre esto, Javi Sabes lo que va a suceder aquí ¿Estás listo para eso? No nos matamos en Richmond Nos exiliamos Eso es lo que siempre hemos hecho cosas ¿Cómo se va a tomar a David Y al resto de tus personas Y simplemente salir de la mierda Sí Sí, es verdad Ya sé lo que... Es buena idea Tío, en serio Trip 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 No te escuches a ellos, Javi Son malditos Voy a intentarlo No puedo dejar que esa tía viva Ya Se acabó la tontería Perdón, pero... ¡No! No podía dejar que vivierse Vamos Vamos, vamos, chicos Vamos Si esa tía sigue con vida Va a seguir haciendo locuras No me gusta matar gente Pero se lo merecía Otra comunidad que cae Todas las comunidades a las que vamos Se van a la miércoles, gente He leído también que en la serie de televisión Es algo muy... También pasa lo mismo Disparale, disparale No, maldita ¿Tú también? Apúrense Apúrense No sería mejor que lo ponga... Bueno Iba a decir Pánenlo a David primero ahí Para que mantenga un poco la respiración Vamos, David Bien, bien Oh, por Dios Esto es muy ficticio, la verdad Con tantos guardias Con tantos guardias Javier hubiera muerto Le hubieran disparado muy rápido Vamos Ahora Eva me odia Ve a ayudarle Ve a ayudarle, Gabe No, no a mí No, no a mí Vámonos Gracias Oh, por Dios Cuidado En serio En serio En serio O sea, Gabe acaba de pasar por ahí Y no le dispararon No le dieron Y yo que apenas asomo Y casi me matan Hay que ayudar a Clementine Está solita Sí Vámonos Dispara Perdón, perdón, perdón Es que esto tenía que hacerlo muy rápido Aquí hay que estar muy despiertos, gente Muy, muy despiertos Por favor, que ya salga la parte de Clementine Vale, no estamos tan lejos Creo Eso Toma ¡Ostras! Qué susto Sí No podía dejar que esa bruja siguiera con vida Ya me tenía hasta la coronilla Iremos hacia ti No vengas para acá No veas que a ti también te secuestran Ya nos pasó lo mismo con Eva Y ahora esto Vámonos Hay que estar atentos Que aquí parece que va a ser igual el QuickTime Event Vamos La Q, la Q, aplasta la Q A tope con la Q Y ahora la E Hasta nunca, tío ¿Y eso? Kate, ¿te dije que esperar? Bueno, no importa Igual es bueno Pero no Quítate que no te puede ver No No Jolín, jolín, jolín No, tío ¿Eso es gasolina? ¿O qué? ¿O qué? Oh Dios ¿Murió? Y no solo eso Gente Abrió 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 la barrera Queida abrió la barrera Y todo Ahora estamos Ahora todo el mundo Estamos en peligro Y aquí acabó el capítulo El episodio Sí, aquí acabó Episodio 4 Más espesa que el agua Gente Gente, buenísimo En serio El inicio de este episodio Empezó un poquito Sí Empezó un poquito Ya la parte Un poco más El tema De cuando ya Gabriel Se vuelve a encontrar Con Clementine ¿Cómo se llama? Esta tía Kate Empieza a confesarle El amor A su amor A Javier Cuando vamos Ahí a la Corte Bueno, a esta cosa Ya Se viene aquí Y vemos ahí A David Que está Lo quieren ahorcar Y tenían secuestrado A ¿Cómo se llama? A Eva Y a Trip Las decisiones De salvar a Eva Y a Trip Muy Pero muy bien hechas La verdad Yo realmente Los dos O sea Los dos son los O sea Yo ya dije ¿Quién me importa? Me importa David Gabriel Y Clementine Y el resto Me da como que Igual O sea Como que están En el mismo plano Así que Que muere el uno Que muere el otro No me importa Pero ahorita Como estaban al mismo nivel Tanto Trip Como Eva Entonces no sabía A quién salvar Quería salvar a Eva Porque nos había ayudado Pero Trip O sea Lo que siempre he dicho También cuando me tocó Escoger entre Jane y Kenny ¿Quién lleva más tiempo Con nosotros? Pues Kenny Y ahorita ¿Quién lleva más tiempo Con nosotros? Pues este Trip Episodio 5 Desde la Galera Javier y los demás Se ven obligados A hacer grandes sacrificios Para salvaguardar Lo poco que les queda Gente En serio Fue brutalísimo Fue épico Esas decisiones Y para colmo Salvas a uno ¿Para qué? Eliges salvar a uno Pero la La loca esa Hace que maten Al que salves O sea Que puñetera El juego Realmente Que suerte Que son personajes Que son Un poquito Son personajes secundarios Pero igual Me da pena Trip Realmente me da pena Trip Y más que pena Ahorita Eva O sea Eva nos va a tener Una bronca Eva me cae bien Y es una tía La cual no es bueno Traicionarla Y o sea Nos dio su confianza Y la traicionamos En pocas palabras La traicionamos Bueno Y de ahí Dispararle a Johan Tenía tantas ganas Ya lo he dicho En los otros Hace unos Dos o tres capítulos Atrás Estaba con unas ganas De meterle un disparo En toda la cabeza A esa tía Que bueno Ya por fin Yo lo pude hacer Aunque la liamos David se enojó Un poquito con nosotros Por haber hecho eso Pero Es que no podíamos hacer Que esa tía Siguiese con las suyas Y capaz Es muy posible Que a lo mejor Si nosotros No disparásemos Disparar a Clementa Y o disparar a Gabriel Ahorita me pongo A pensar eso Y lo de Kate Lo de Kate ¿Qué pasó con Kate? ¿Realmente Murió? Realmente murió Kate No sé gente Hasta que no se ve El cadáver No sabemos Ya nos pasó Con Kenny Y así que Para mí Kate Puede seguir Con vida Quiero Quiero Esa es la voz De Clementine O de Leonor Por un momento Pensé que Leonor nos estaba Traicionando Cuando nos dijo Estaba ahí En ese montón de gente Pero no Es que lo tenían Atrapado a Trip Y así que Esto Es que Es que ¿Te sientes De la misma manera? Ay Kate ¿Qué? Estoy sorry Kate Bueno Se murió Así que Ya no es necesario Sentir tanta pena Murió diciendo Lo que sentía Así que Yo creo que Está bien Morir justo Después de que Te haya fallado Un amor Yo lo veo noble Es una maldita Estatía Ya quiero ver Cuando le disparamos Maldita Qué maldita Qué maldita Qué maldita Es una maldita Es una maldita No sé quién es peor Si esta tía O Carver Toma Maldita bruja No sé Quién fue peor O esta O Carver Carver duró Mucho más Se vio más Su esplendor De maldad Esta tía Duró No tenía Tantas escenas Así violentas Y era muy sutil No era violenta Como Carver Pero La maldad En su mente Era full Full grande Pero no tuvo Así tantas escenas Como con Carver Ok Otra pantalla de cargador Es en serio Gente Este juego Se pasa Con las pantallas De cargador Yo en serio Suplico Un mogollón Que la cuarta temporada Venga La cuarta temporada Venga sin estos problemas En serio Porque si no Entonces no sé Cómo voy a grabar La cuarta temporada Si no anda bien Mi PC Con la tercera temporada Y si Con la cuarta temporada Anda peor No sé Es que yo quiero ver Cómo acaba la historia Sinceramente La cuarta temporada Es la última temporada Y quiero ver Cómo acaba La bendita historia Y en el Todo En el último De los casos Tendría que Grabar O video Reaccionar A un Gameplay A un gameplay De YouTube Lo malo Ahí es que No va O sea Podría reaccionar Pero el problema Es que justo Esta clase de juegos La gracia Es Yo tomar mis decisiones Si reacciono Obviamente O sea No van a ser Si reacciono A un video De YouTube No van a ser Mis decisiones Entonces no tiene Mucho sentido Realmente Eso es Lo principal En este juego Las decisiones Y ver las decisiones Reaccionar a las decisiones De otra persona O sea No Se supone que usted Vosotros venís aquí A ver Mis decisiones Mi forma de pensar No a que yo reaccione A la forma de pensar De un tipo random Esta serie Es adaptados De sea Vale Lo mismo Que siempre nos dicen Pero es una Vile mentira Otra vez En el pasado Jugando Domino ¿Quién es este? ¿No es Héctor? El que salió Al principio Que le atacó El padre De Javier Héctor Tenía cabello Y este tío No es calvo Bien Ah Es el papá Sí Ahorita Que me doy cuenta Es el papá No lo reconocí Buena partida Hermanito Hermanito Muchos celos Muchos celos Muchos celos Tenía nuestro hermano Yo lo entiendo Entiendo lo que pasa Esto pero Porque lo mismo Me pasa a mí Con mi hermano ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? No lo he de tu negocio Él tiene cáncer Ah ¿Pob? ¿En serio? Soy viejo La gente vieja Tiene cáncer No necesitaba saber Eso no es para ti Decidir Para mí luces muy bien Tío Que se callen Los vecinos Por favor Voy a subir el volumen Gente porque si no Pero se va a dar cuenta Igualmente Tengo que contárselo Yo no nos quiero Miércoles Es que no me Hacen mucho ruido Dejen de cantar David para David para David I get it man It's not fair But come on Take it easy Sit down Este David Hasta se enfrentaba Hasta el propio padre Tiene un carácter Interesante David ¿Por qué? Como David No voy a decir nada Gente Es que no Es que tiene cáncer O sea No puede hacer No sé No sé Es que también Es una pérdida De tiempo Gastar en tanto No sé Tío No sé No sé No sé T T%&%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Olvídense de eso. Claro, como somos el protagonista. Ya dejen de cantar, por favor. No me dejan hacer mi gameplay. Ay, Dios mío, gente, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. No ha mostrado mucho la verdad del juego. El juego. O sea, fuese bueno que cantaran una canción decente, pero es que... ¿Por qué cantan eso? Bueno, como estaba diciendo, el juego no nos ha dado mucha información ahorita. Estoy con ganas de ver qué rayos va a pasar. A ver si supieras cómo me siento yo. Es que me siento full incómodo con esa música y con que canten. O sea, que canten, pero que canten un poquito más bajito, por lo menos. Es que sí, me siento como si estuviera en un bendito concierto de... Yo qué sé, de... Perdón si ofendo a alguien. Un concierto de Julio Jaramillo de... No sé, de... Un concierto de esos que hay en la playa, esos baratos. No, tío, no. Y sí. Bueno, mientras tanto, disfrutad de la música. Si es que a vosotros os gusta esa música, a mí no. Vale, vamos a ver qué rayos le pasó a Kate. No, tío, no... Es que no quiero que muera realmente. Me cae mal, pero tampoco para... O sea, dije que antes quería que muriese, pero... Con su confesión... Me lo pongo a pensar realmente. Empezó a dar pena. No, 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 gente. La Q, la Q, la Q, la Q. Uy, se volvió un poquito el juego justo cuando empezaba a bajar el volumen. ¿Y esta tía no había muerto? Miércoles. Muérete. Eso, justo en la... Bien, 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 bien pensado. En la pierna. Y ahora en la cabeza. Pero nosotros también estamos... La tenemos complicada acá. Tendrías una super... Eso iba a decir. Tendrías mucha suerte si le das. Pero demasiado. No, quita de encima. Bendita vieja loca, demente. Hubiera molado que aquí... La zombie, la walker... Fuese la walker de... De Johan. Hubiera molado. Quita, loca. Kate. No está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Kate. Ella no está aquí. Debería haber salido. Si algo ha sucedido a ella, si la has salido... Ayúdame a encontrarla. Quiero ver qué le pasó. Kate. No, David, no. Se transformó. ¿Ese es Kate? ¿Quién hizo eso? Ah, Kate, qué susto. La hermana gemela de Kate. Me caía del miedo. Me caía del miedo. Me caía del miedo. Ah, Dios mío. ¿Visteis que eso fue muy... Muy irónico? O sea, muy metafórico lo que acaba de pasar. O sea, la relación entre... Entre Kate y Javier... Y justamente esa relación la interrumpe David. O algo metafórico. Eso. Acuérdate lo que te enseñó Jane en la temporada 2. En la segunda temporada. Bien. Gabriel aprende rápido. Gente, se me acaba... Se me acaba la memoria. Se me acaba la memoria, la capacidad de memoria de la tarjeta SD. Así que hasta aquí... Bueno, hasta aquí nada más vamos a llegar con este capitulazo. Porque ya no graba más esto. Muy pronto se va a dejar de grabar. De hecho, aquí mismo podríamos dejarlo. Así que chicos y chicas, espero que os haya gustado muchísimo. A mí realmente me fascinó. Ahorita sí, este estreno me fascinó. Quiero saber cómo se las van a arreglar. Que ella está con vida. Pero bueno. No me rollo más chicos. Espero que os haya gustado. Tanto como a mí. Deja en comentarios alguna cosa que os haya parecido interesante. Me gustas. Compartirlo. Y nos veremos en el siguiente capítulo de The Walking Dead. The New Frontier. Muchas gracias a todos gente. Hasta la próxima. Chaito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!